Nuevamente aquí, en el Hotel Benetur, en nuestro último día de festival, y tuvimos la suerte, después de haber perseguido a este personaje, que para nosotros es fundamental, porque forma parte de la institución más importante del país, que está vinculada al medio audiovisual de este país, que aparte es un ente que ha apoyado el audiovisual y a todos los creadores durante toda su vida, desde que nació. Y entonces tenemos aquí a Evelyn, que es aparte nuestra amiga, que nos encanta que esté aquí, por eso la perseguimos y la perseguimos y la perseguimos, pero nos encanta, porque ella siempre apoya cualquier iniciativa vinculada a esto. Evelyn, te tenemos aquí porque una de las cosas que a mí, a título personal, siempre me ha parecido importante es que la gente esté informada. Hay una nueva generación naciente que no tiene toda la información necesaria acerca de lo que es el CENAC. Tú eres una persona que tiene muchísimo tiempo, que lo conoces profundo, no quiero que nos digas una, o sea, toda la extensión de lo que es, pero sí que nos deja a nosotros y a nuestro público eso de qué se trata el CENAC y por qué es importante que la gente se inscriba en el CENAC. Así que aquí estamos por escucharte. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, finalmente acá, muy complacida. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, bueno, es el órgano rector del cine en nuestro país y se encarga de apoyar la formación, la producción, la exhibición, la difusión de obras cinematográficas nacionales. Estamos acá porque, digamos que el apoyo a los festivales de cine es parte de uno de nuestros programas. Por ello, nosotros apoyamos no solo al Festival de Cine de Mérida, sino también al Festival de Cine de Barquisimeto, Festival de Cine de Ciudad Guayana, y así en diversos estados. Entonces, bueno, muy complacidos de estar acá, en esta decimonovena edición, y bueno, a la disposición sea. ¿Por qué estos jóvenes que están saliendo en este momento de su espacio de aprendizaje, las universidades, por qué deberían inscribirse en el CENAC? ¿Por qué es importante que estemos inscritos en el CENAC? Sí, el tema del registro, digamos, está establecido en el artículo 15 de la Ley de la Cinematografía Nacional. Y no solo porque está establecido en la ley, sino que es muy importante porque a través de este registro las personas pueden optar a estímulos económicos, a apoyos en las distintas áreas del quehacer cinematográfico. Por ejemplo, pueden optar a financiamiento en el área de desarrollo de guión, desarrollo de proyectos, producción de cortometrajes, y así en las distintas modalidades que nosotros tenemos. Por eso es muy importante. De igual manera, a través del registro, también tienen la obligación de declarar Antifond ProCine, el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine. En este fondo declaran lo que son las empresas distribuidoras, que también deben estar registradas, las empresas exhibidoras, las televisoras por suscripción, las televisoras por señal abierta. Entonces, por ello es muy importante estar registrado. Además de que se registran personas naturales y personas jurídicas, también nosotros registramos lo que son las obras cinematográficas y las obras también propagandísticas o publicitarias. Todo eso debe estar en el registro. Bueno, yo he estado trabajando contigo, he tenido el placer de formar parte del CENAC y siento que sigo formando parte, aunque no vaya todos los días ni nada, pero sabes que colaboro en lo que sea. Yo tengo una inquietud y la he recibido de los estudiantes, que es por qué no nos sentamos en este momento y quizás en una mesa de trabajo abrimos la posibilidad de que estos jóvenes que están aquí participando en esa categoría de audiovisual, universidad audiovisual, se les abra la posibilidad de hacer quizás financiamientos para estos óperas primas, 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 que no necesariamente tiene que ser en moneda, quizás ellos lo que requieren a lo mejor es un acompañamiento de todas esas personas que formamos parte del CENAC, que hemos trabajado en el audiovisual y darles a ellos la posibilidad de tener asesorías en el momento en que levanten el proyecto. ¿Tú crees que eso pudiera ser a futuro una posibilidad de hacer? No creo que sí. Fíjate que nosotros le colocamos tutores cuando tienen proyectos en el área de desarrollo de guión. O sea, puede ser bajo régimen individual o bajo régimen tutorial. Entonces, el CENAC, digamos, asigna un tutor a ese proyecto que lo va acompañando en todo lo que es el desarrollo de guión. Yo creo que de la misma forma podemos pensar en esto que tú nos estás comentando. Quizás también que ese asesor también esté en la parte de lo que es el desarrollo de proyectos, el montaje de proyectos. Eso, por supuesto, nosotros estamos abiertos a todas esas iniciativas. Para mí, tú sabes, yo soy productora de muchos años, pero el haber incursionado en la educación para mí es como que mi espacio de felicidad, y siempre lo digo, y siempre trato de acompañar a los estudiantes. Y retomando esto, te pregunto, estamos en el marco del 19 aniversario de este festival maravilloso, ¿cómo viste este año el festival? O sea, todo lo que pasa que uno no ve. O sea, toda esa, la recepción de todo ese material, de todos esos proyectos, o sea, ¿cómo lo viste? Fue más que el año pasado, menos que el año anterior, o sea, ¿cómo lo viste? Sí, realmente en esta edición vemos muchísima más participación que el año pasado, y eso se debe a que las personas sienten que está pasando algo, que hay un cambio, que se están impulsando la producción, lo que es la formación, la exhibición. O sea, estamos de nuevo, digamos, retomando, ¿verdad? Lo que es la ciudad de Mérida, que, bueno, es la ciudad de origen de este festival, y, bueno, estamos viendo eso en la pantalla. Por ejemplo, cuando fui a las salas de cine, veo que la gente muy emocionada, pues acude, llena las salas y se emociona muchísimo cuando ven, incluso cuando se ven en la pantalla, ¿no? O no solo que se ven, sino que ven todas esas personas, esa juventud creadora que están allí, y, bueno, de verdad que eso nos emociona muchísimo. Sí, no sé si tú sientes lo mismo que siento yo, pero el año pasado la obra ganadora fue una ópera prima, y este año veo que hay muchas óperas primas. Yo creo que eso habla mucho de cómo vamos avanzando y cómo hemos permitido, de alguna manera, si se puede decir esa palabra, que esa juventud entre en los envasos con sus óperas primas y el apoyo que han recibido del CENAC al registrar esas obras y que puedan estar en este festival. Yo celebro, obviamente, todo lo que el CENAC ha hecho, porque, de alguna manera, pues, parte de mi corazón está ahí. Te pregunto y quiero que le dejo mensajes justamente a esa nueva gente que se está levantando, que está haciéndolo con amor, con entrega, con compromiso, a esos jóvenes que los vemos aquí y que seguramente el año que viene volveremos a ver una ópera prima. O sea, ¿cuál es tu mensaje para ellos? Mi verdad es que sigan, sigan trabajando por el Cine Nacional, sigan creando, levantemos nuestro cine como lo estamos levantando, y no dejen nunca de soñar por nuestra parte, por parte del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, pues, contarán con todo nuestro apoyo, porque es nuestra función, nuestra razón de ser, apoyar todos estos sueños, esta emocionalidad, como dice mi seguidor, para llevar adelante, pues, el Cine venezolano. Esta entrevista, señores, posiblemente continúe en la noche, porque la vamos a tener nuevamente, dando una información para nosotros importantísima, así que los dejamos con la intriga de que nos vuelvan a capturar esta noche, porque esta señora que está aquí nos va a dar una hermosísima noticia. Evelyn, un millón de gracias porque nos diste este espacio, yo sé que andas ocupadísima con un estrés que te supera, pero que siempre estás linda y no se nota, cosa que nos tienes que enseñar a todos, y te vemos esta noche en la entrega de Prems. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias.